El EGEL es un examen que evalúa toda la licenciatura, entonces estás ocho horas haciendo el examen. Creo que su mayor utilidad es ponerse a prueba a sí mismo, qué tanto aprendí y qué tanto logré cumplir con mis objetivos en la carrera. Y se divide en cuatro partes, si logras sacar sobresaliente en esas cuatro partes, automáticamente te van a dar el reconocimiento. Pues a mí me dan este mérito justamente porque obtuve un puntaje bastante alto en el examen. Nuestra meta no era sacar el reconocimiento, queríamos tener un buen puntaje, pero bueno, el trabajo paga y al final pudimos obtener la medalla. Sentí mucha felicidad, la verdad, porque creo que después de todo el tiempo que estuve en la carrera, di lo mejor de mí. Te sientes bien contigo mismo, ¿no? Saber que tanto trabajo al final recompensa. Digo, es una medalla, pero al final es una sensación que nadie te la va a quitar nunca. La universidad me dejó mucho. Es una excelente universidad para estudiar esta carrera. Es una excelente universidad para estudiar esta carrera.